¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión ya no tengo muchas opciones de Pokémon. Cada que tenían desaparecieron. ¡Pero miren! Tengo un conejo. Tiene largo alcance y es de tipo ofensivo. Voy a probar qué tan bueno es este Pokémon. Bueno, qué tan bueno me acomodo. Porque una cosa es el estilo. Porque imagino que todos tienen estilos distintos. Y se acomodan con distintos personajes. Puede ser de que uno se acomode con un tipo defensivo y otros no. Otros ofensivos y otros no. Estoy hablando de mí para que no digan. ¡No, este Pokémon sí es muy bueno! Creo que no sabes ocuparlo. Y seguramente tendrán mucha razón. Así que bueno, voy a ver si me acomodo con... Con Cinderat. No sé cómo se pronuncian los nombres de algunos Pokémon. Bueno, de muchos Pokémon. Bueno, conejito de fuego. Vamos a destruir ese conejo de roca. Sabe un poco extraño en ese sentido por los hijos. En definitiva, sí que es de largo alcance. Así que por ahora este conejito sí me está gustando como ataque. Como mata. Aunque no tengo ninguna Pokébola. Pero eso se arregla después con este solita. Y nadie me gana. Mis presas. Bueno, voy matando a ese conejito. ¡Ay, no puede ser! Alguien me lo ganó. Ahora voy a huir porque ya me estoy muriendo. Ese Squartoon no me quiere dejar en paz. Por este Squartoon. Ahora ya tengo a mi equipo. Y voy a estar de montonera. Aquí me hay cuatro Pokébolas. Ya tengo nueve. ¡Ay! Tengo mi baloncito. ¡Muérate! Creo que ya debo de empezar a huir mejor. Porque... ¡Ah! Debí haber huido. Ah, pero nada más perdí unas tres Pokébolas. Esto da la impresión de sentirse más rápido. ¿Qué tortuga? ¿Se te perdió algo? ¿Se te perdió algo, Squartoon? Ah, y esta evolución me gusta mucho más. Pero... Está más lento. Bueno, no importa. Voy a juntar un poquito más de puntos. Antes de que me maten. Ah, es Squartoon. No puede ser. Estoy... De por fin lo sentía lento. Ahora lo siento mucho más lento. ¡Muerte, por favor! Necesito puntos. Están muchos montoneros allá arriba. ¡Ay! Vi que se murieron varios al parecer. O desaparecieron de una manera extraña. Pero bueno. Ya evolucioné. Voy a... ¡Eso! ¡Y falta uno! Vamos, alguien aporte con tu Pokébola. Yo mato a esa tortuga. ¿No has evolucionado? Con Conejito me sentía más rápida. Bueno. Comiso el mil de siete puntos de Pokébola. Oh, Squartoon está molestando a un pobre Pokémon. Y yo debería de molestar a ese Pokémon. ¡Muerte! Mate a Pikachu. Me estoy muriendo. Y yo me quería escapar. ¡Ay! ¡Qué gente tan desconcidrada! ¿No ven que te quieres escapar? Y este... ¿No te dejan en paz? No, no, no. Este tipo de gente no. Bueno. Vamos con la venganza. Ah, ya me siento más rápida. Ah, quizá porque estoy en el pasto estaba más lenta. No me juzguen si este... Si... Si hago estos cuestionamientos y les parece ridículo. Pero... Pero hago lo que puedo. Ahora amores. ¡Nueve de pollos! El pollo mayor Altari se va a morir Bueno, él se murió Y tengo 26 puntos ¡Ah! ¡Pam! ¡Ah! Carlebor apenas lo estoy viendo Logré huir a tiempo Bueno, ya no estaba en una zona de peligro, supongo Vamos por aquí Y ya no estaba en la zona de peligro Me gusta esa agrupación de pollos porque, bueno, es como las cabezas, te ayudan mucho a juntar con... Oh, Absol. Nada más atacó y huyó el cobarde. Pero no importa, yo voy a apoyar y voy a destruir al papá. Ya solamente faltan 8 puntos. Super. Muy bien, Cynthia. Y yo con mis humildes 5 pokebolas. Sí, sí. Cinderace, este sí me está gustando mucho. Sí me estoy acomodando a este Pokémon. Mate a uno. No, no. 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 21 puntos. Bien. Ah, 42. En total. Vamos, Cynthia. Siento que la victoria está muy cerca. Vale, guapa. ¡Ahhh! ¡Sigue tanto! ¡Sigue tanto! ¡Sigue tanto! ¡Sigue así! Absinthe! Si, pongo mis 5 pokebolas. ¡Ahh! Ah, se están poniendo el doble Fin, super Ahora debo de huir, no quiero morirme Aunque creo que no perdería nada con morirme esta vez Voy a huir, voy a huir, listo Si me dejaron huir en esta ocasión Pero de todas formas ya estamos Faltan unos pocos segundos para que se acabe Y nuestra victoria esté más que asegurada O bueno, no sé si vamos ganando Pero imagino que sí O quiero creer eso Ese Absol es bien agresivo Uh, 745 puntos 142 Supongo que he hecho un buen aporte esta vez en este equipo Bueno, en términos de ataque me parece muy bien este Cinderace O Cinderace Bueno, como se pronuncia este conejito de juego Y en términos de velocidad Al inicio me parecía muy bien No sé bien por qué el cambio de velocidad Pero supongo que es porque estaba en el pasto Y bueno, en general este Pokémon me ha sido de mucha ayuda Muy bien, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!